Antonio Tejado en Sálvame no sois compañeros Antonio Tejado ha vuelto a hacerlo ayer con su clásica voz ronca entraba en Sálvame para criticar el trato recibido el antedicho tenía una relación con Marina su novia de momento desde el pasado mes de junio ella misma indicaba que estoy muy tranquila porque no me iba a preocupar yo confío en Antonio y yo sé perfectamente que es mentira por lo tanto no me preocupo lo más mínimo posteriormente se informaba de que ambos se habían dejado de seguir en Instagram ante semejante drama llegaban unas imágenes de una chica saliendo de casa de Tejado que resultó ser la novia de un amigo según declarase el antedicho y llegó el momento que esperaba Telecinco una vez más se le ponía una vela a Dios y otro al diablo por lo que pudiera pasar de que Tejado le enviase un vídeo haciéndose maniobras manuales a una señora de Lérida no se dijo nada a pesar de la señora comentaba que tiene el vídeo aquello fue más bien casi una conexión con el corredor de la muerte para escuchar las últimas voluntades del reo Tejado hablaba con la voz rota y con un volumen similar al usado con los vendedores de turrón en las ferias nadie entendía nada apenas se le pudo escuchar diciendo la verdad es que me encuentro mal muy mal decidí aislarme y rechacé algunas colaboraciones pero esto es una rueda de la que no se puede salir se le invitó a ir hoy al programa dijo que no se le conminó a hacer una conexión en directo desde Sevilla y volvió a decir que no ya veremos si no hay un sálvame de luz se admiten apuestas pues este es el la noticia comentala suscríbete y gracias por estar ahí